кажется dándol з y ocho que es hecho ocho que haces ella lo hacido de alguien inner кеafrist8 Cuando vea que soy impuesto verás que no soy yo Se ha cargado 8 Se ha cargado 8 A ver dejadme hablar con Pato Pato creo que Paul Es otro impostor por eso te esta diciendo Lo que te esta diciendo ahora Es el unico que esta defendiendo a Xocer desde el principio Pato vigila Silencio Pato vigila Para mi son Violeta y 8 Violeta no puede ser Porque le esta votando a Xocer 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 Hay que ser muy tontos Hay que ser tontos Vamos a perder Xocer 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 Me voy a ir corriendo y de repente me encuentro la puerta cerrada y digo, ¿qué hago? Y de repente digo, hombre, yo también Votate a ti mismo Votate a tu compañero, Katiquita A tu compañero Madre mía Madre mía, Xofer Madre mía, Xofer Es horrible Rebun cae, Rebun cae, Rebun Hace tres caras de nuevo No Me ha visto, ¿no? Me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto claramente, me ha visto, o sea, me va a tener que ver Vale, estaba yendo para la sala de administración Y me he encontrado el jamonazo Salir de una trampilla ¿Cómo? 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 Ah, loco ¿Cómo? No lo penséis, no lo penséis No lo hallamos, no lo hallamos Ni lo penséis Xofer, Xofer, triste ¿Y tu compañero Xofer? Ni os molestéis en hablar Dios Mi compañero huele un poco a Taku No hay nadie, no hay nadie Pero espera, espera, espera Tú, sé paciente, no, no, espérate aquí Espérate aquí, espérate Miren, perchas Corre, 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 corre No hay nadie Solo corre, solo corre, solo corre Tú solo corre Tu Rebun no mides atrás Tú corre No mides atrás Vale ¿Qué ha pasado? Yo lo tengo clarísimo Yo también Porque venía a la derecha conmigo Y en general Yo creo que también No digas más No me estéis votando a mí, ¿verdad? Hijos de puta No digas nada más Yo al menos no, eh Yo al menos no Ah, no ¿Quién me vota? Hay dos mierdas Hay dos mierdas Os votáis ya pa dar por culo No votáis por votar Hostia, no se lo ha pensado ni un momento, eh O sea, pa Se lo ha llevado No se lo ha pensado ni un momento Tremendo asesino Pero no se lo ha pensado nada, nada, nada Nada, nada, nada Se lo ha pensado ¡Pato! 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 ¿Qué haces? Ha matado a Policarpe delante mío, Pato Porque me voy a reír Porque me voy a reír Sonríe a la cámara Porque te he visto yo Pato, la han matado delante, mío Yo creo, en esta ocasión me creo a Pato A Xocer, al carré Es que Pato iba con Pol ¿Cómo lo voy a matar yo? A Xocer, a Xocer, no te creo ¿Cómo es que no? No lo cree nadie Nadie te cree Nadie te cree Oye, ahora Pato y otra persona Lo ha liado a Pato, lo ha liado a Pato Pero no ¿Has malo hecho bien? Lo ha liado a Pato Mira, 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 cabe bien Mira, mira Es que es un hijo de... Oigan, la ha pillado seguramente a la primera y a la matar Pero... Hay una trampilla, dime que sí, hay una trampilla ahí, ¿no? No, no, no Ay, vámonos, ay, que se te ha caído, te ha caído Yo me quedo la luz aquí, como que esté rando Vale, vale, vale No, 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 voy a hablar, puedo hablar Sí, sí, sí Creo que ha sido Pato Porque el cuerpo, cuando yo he entrado, justo caía al suelo Con lo cual Pato se debe haber jugado por la alcantarilla No, no, no El cadáver está demasiado fresco, Pato O está ciego O... El momento justo que abandonamos la sala Claro, escúchame, pero escúchame Si Violeta ha dicho que ha visto el hueso Y que yo justo había bajado Entonces culpa mía no era No, no, no Yo he dicho que me he visto que ahora se bajó Y lo he visto caer Ah, no, 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 no Y reborda ha subido hacia arriba Si ella la ha visto caer y yo ya no estaba ahí Entonces no puedo a mí Pero es que justo ha salido, Pato Pero tú estabas con obrero Hemos entrado Violeta y yo Violeta y yo hemos entrado y hemos visto el cadáver Cuando vosotros habéis perdido Primero estabais en oxígeno Y luego estabais a la derecha Sí, sí Y si no es Pato Perdón, pero es Sara Unos momentos después ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostia! Es Sara y Pato es un ciego Así de siempre ¡Woohoo! Espera que en Rebo no me haga lo mismo O sea, no me venda el cabrón Uy, pues no va nadie, ¿eh? Parece que no va nadie Ojo el rápido, ¿eh? Yo no soy ¿Dónde? ¿Con quién me he cruzado en la izquierda? Creo que era Axo Que te lo va a decir ¿El qué? Que te lo va a decir Yo no, no, yo he ido para abajo Que no te lo va a decir nadie Vale Pues nada, pues Axo Que me he ido para abajo Sí, sí, sí ¿Pero qué estaba, Pato? Pues sí, sí, sí Mira, espera, espera, chavales, chavales Que estéis... Os calentáis en un momento Sí, pero... ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí Es que voy muy calienta ahora mismo ¿Dónde está el cadáver? Pato, ¿qué ha pasado? Porque también hay... El reactor Pero también hay trampillas y demás Ah, bueno, vale También es cierto Pero que no Que ha sido... No, 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 no Ha sido así 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 Sí, o sea, yo creo que sí Vale, yo lo voto Yo voy a estipear Porque no sé ni dónde está el cadáver Todavía Que yo he ido para abajo, Pato ¿Estáis haciendo esquipen hoy, me imagino? Sí, sí, sí Sí, esquipen Esquipen de a Sofer Bueno, bueno, bueno ¡Madre mía! ¡Hijo de...! Lo peor es que... ¿Estáis haciendo esquipen? Sí, 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 sí Le estamos dando Le estamos dando No te preocupes ¡Madre mía, Sofer! ¡Más, más! ¡Más, más Sofer! ¡Pato, bien espabilado! ¡Qué gatillo más fácil! ¡Espabilado, no! La verdad que te he visto Sí, no he visto Pero si no he visto a nadie, yo ¡Ojo, que se que... ¡Qué rato! ¡Pero en un escondite! ¡No! ¡Qué verdad que he hecho cagada! ¡No, lo tiene que haber matado! Me va a tocar el botón Vale, menos mal que no puede tocar el botón ¡Ay, Paul! ¡Le estoy cagando muchísimo, tío! ¡Le estoy cagando muchísimo! ¡No! Eh, Axofer ¿Qué? Axofer ¿Al carrer, eh? ¿Por qué? A ver, básicamente Os voy a contar lo que he visto Yo entraba Bueno, estaba Celén En la parte de arriba del oxígeno Yo estaba Para poner el código del segundo Y entro a la habitación Y al lado donde está el código del oxígeno Está el cuerpo de Paul muerto Aquí me encuentro abajo Al lado de la mesa Pero la parte de abajo Axofer No, te estás confundiendo de color, yo creo ¿Vale? Color celeste Te estás confundiendo de color, yo creo Desde el principio Auron Me ha podido matar ahora Y no lo ha hecho Y he de decir Que yo estaba Arreglando los cables de cámaras Y he visto cómo se ha movido La trampilla de medical ¿Vale? No sé si es un bug del mod O qué es Pero al subir para arriba Que Paul venía desde abajo Estaban Reb Y Axofer Juntitos Así que Sé perfectamente Que uno es Reb Y que otro es Axofer Estás yendo Estás yendo mucho Estás yendo mucho Telen Por favor Telen Ya que me han pillado a mí Por favor, mata más Venga Telen Por favor, mata más Telen Por favor, mata más Bien Madre, no me voy a matar a nadie O sea No lo mates, Raymond Porque No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no se ha visto perchita Que no se ha visto perchita Bueno, bueno Increíble esto, eh Increíble Dígamelo No sé si ha sido No sé qué ha pasado He visto, o sea Estaba haciendo El de un, dos, tres, cuatro El reactor, ¿vale? He salido del reactor Y he visto el cadáver de perchita Caer ¿Cómo? Caer Increíble No sé si es un bug O sea, he visto que hacía Pan Y se caía al suelo He entrado en cámara Para ver si había alguien Y no había nadie Vale Si lo has visto literalmente Caer ahora Y has reportado Puedo decir Que Sara Mario Paul Y yo No somos Yo es que creo que Sé que es uno Pues entonces Reborn Y DJ No, no, no Bueno, bueno Pero me he hecho a ver Pero el cual Mecillas para respostos Podemos Feliz Halloween No pagamos Son Axocer y Auro Tal cual te lo digo Sí, claro Y mi abuelo también Axocer es seguro Pero ¿por qué seguro? ¿Será por qué? ¿Será por qué? ¿Oleís a cojón de mamut Rasurado? Por descarte Axocer ¡Ojo! Vamos a ver ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Ojo! Por Dios Es que no puedo No se puede No se puede No se puede ¡No! ¡Cagada! Axo Axo No, no Que, que, que Tranquilo Tranquilo la pillada es axocer a la calle ¿que viste? ¡Pol si iba detrás tuyo! ¡Pol! ¡Pol si iba detrás tuyo! ¿como iba detrás tuyo? ¡Pol si iba detrás tuyo! ¡Pol si iba detrás tuyo! ¡Que no! ¡Que se quedó salida detrás! ¡Hala! ¡Achuga la frega! ¡Pol ser! ¡Pol ser! ¡Pol ser muy triste! ¡Aurelo hace gole! ¡Que una pillada tío! ¡Aurelo hace gole! ¡Aurelo hace gole! ¡Es que no hay otra! ¡No tenemos la telepasión! ¡Es que te has cargado AI! ¡Te has cargado Pato AI! ¡Cuando Perchita sabía que lo habian matado AI! ¡Que si no, no puede ser! ¡Ay, electricidad! ¡Da igual! ¡Es que no puedo matar a nadie! ¡Va a ser separarme de alguien! ¡Hay mono y nadie! ¡Me van a echar a mi! ¡Me van a echar a mi! ¡Vale! ¡Voy a juntarme con Sara! ¡Oh! ¡Es que no la puedo matar! ¡Es que no la puedo matar! ¡Es que no la tiene mal! ¡Pol! 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 ¡Que no me ha tocado! ¡Que no soy yo! ¡Que es Pok! ¡Que es Pok! ¡Que es Pok! ¡Pol! 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 ¡Calma, no votéis! ¡Calma! ¡Escuchemos! ¡Pol! ¡Pol también puede llegar a ser miserable! ¡Pol! 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 ¡Lo he pillado! ¡No! ¡Lo he pillado yo! asesino es imposible que sea porque es imposible porque si le brilla a ver que me ha acercado el o sea he ido a las zonas de comunicaciones y lo ha rajado todo el mundo no lo entiendo sinceramente no lo entiendo